Este es nuestro más De Guillermo Los hijos de Pati Dile que me quieres Déjalo por mí Por mí Dile que me quieres Déjalo a mí A mí Dile que me quieres Déjalo por mí Dile que me quieres Déjalo a mí A mí Si conmigo todo es mejor Porque tienes tu risa, mi amor Si conmigo todo es mejor Porque tienes tu risa, mi amor Si conmigo todo es mejor Porque tienes tu risa, mi amor Y conmigo todo es mejor, porque tienes un hijo de amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes un golo a navegarme aquí en su mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes un golo a navegarme aquí en su mar Y conmigo todo es mejor, porque tienes un hijo de amor Y conmigo todo es mejor, porque tienes un hijo de amor Y conmigo todo es mejor, porque tienes un hijo de amor Y conmigo todo es mejor, porque tienes un hijo de amor Y desde la universidad de la cumbia Diciendo los hijos del pati Óyelo Un éxito más Dile que no quieres Dejarla por mí, por mí Dile que no quieres Dejarla a mí, a mí Dile que no quieres Dejarla por mí, por mí Dile que no quieres Dejarla a mí, a mí Si conmigo todo es mejor, porque tienes tu liso mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes mi dolor a navegarme en tu mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes mi dolor a navegarme en tu mar Si conmigo todo es mejor, porque tienes tu liso mi amor Si conmigo todo es mejor, porque tienes tu liso mi amor Si conmigo todo es mejor, porque tienes tu liso mi amor Si conmigo todo es mejor, porque tienes tu liso mi amor Se va, Guillermo y los hijos, el papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!